¡Ay, esta es vida! ¡Ay, qué rico! Ya días no se me meten una brisa, sí está. ¿Felicidades como te veo? ¡Ay, sí está! Bien rico, miren. Miren cómo se mueve. El viento. ¡Ay, sí! Es tan importante el aire este. ¡Ay, sí! Miren que esto es el silencio. Y se pone aquí el silencio. Ni las hojas que los árboles se mueven. Pero fíjense que ahorita... Ahorita... Hay una sala de sombrilla atrás. Ahorita pues... En la mañana estaba bien fresco. Está bien rico. En la mañana sí hace mucho sol. Y eso pues que en el día hace bastante sol. Pero en la mañana estaba bien rico, bien fresco. Ya, ¿no? ¡Ay, sí! Gracias, Pase. Muchas gracias. ¡Hola! 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 ¡Ay, qué calvo! ¡Hola, Axel! ¡Qué bien! ¿Leímos? Tenía cuidado porque hoy sí está haciendo bastante aire. Así que vamos a cortar mientras llegamos. ¡Ay, qué rico! Siente como que huele. ¡Ay, por qué sabe! Ella siente que se huele baja mi gente. Así que vamos a continuar cuando lleguemos allá arriba. Ustedes continúen viendo. No se canten ahí, pero tranquilitos, por favor. ¡Ay, mucha miedo de la cabeza! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Buenas! ¡Buenas! Paten adelante. Gracias. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué son? ¡Entren! ¡Ay, es de estar de caliente ustedes! ¿Qué hacen? ¡Fritas! Aquí haciendo fritas, miren. ¡Ajá! Para que vayan a vender los muchachos. ¡Ajá! Para que se vayan a vender ya. Ya va haciendo hora. ¡Buenas! ¡Buenas! Aquí. Bien, gracias a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Qué no! ¡Qué malo! ¡Vengo chulo! ¡Ay, no! ¡Ay, señor! ¡Y miren qué! ¡Qué! ¡Miren! ¿Qué suena esa partecita que subimos ahí? Siento que te con las tres, pero calientes. ¿Vieras qué cerros tan calientes ahí? ¡Ajá! Esa partecita de ahí es la que el estilo de atienda. Aún así le veo a los niños. Siempre que nosotros subimos. Cuando yo vengo para arriba, usted. Yo vengo aquí, Muriel. Ajá, pero esa es esa parte de ahí. Y como ni siquiera un árbol hay para decir que hay sombra. No, hay un trachito. Ese trachito no tiene ni un palo ahí, ¿eh? No, no tiene. Y por eso es que... Este cablote sí tenía hoja, pero la botó toda. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay! Carlita, aquella hamaca dice, ven a acostarte aquí que yo te estoy llamando. Venga, mimes. Miren que... Ay, cuando hay apagones de luz. Ay, yo siento que se me fue el aire en ese ratito, o sea, la respiración. Ajá, y cuando te va la luz es feo, de verdad, porque si uno está acostumbrado al ventilador, ¿no? No, nosotros no tenemos. Ay, no, yo allá veo. Ajá. Es que esta subida, esa subida sí le sacan su... Oye, ustedes le sacan su... Ustedes bajan y suben ellos. Ustedes no se cansan. Aquí como es, ahora los vamos a vender hasta el rincón. Pero te ayuda bastante con la bicicleta, te ayuda mucho, ¿verdad? Ah, sí. Porque mire, aquí le doy yo, paso todo lo que es aquí abajo. Y de aquí le doy hasta la línea. Ah, claro. Usted se sabe, usted le da para darle la línea. Ay, yo soy aquí, es que no lo más. Porque es que los colores están demasiado. Me da lástima, le digo, ay, no va a ir, no hay mucha. Le digo, ay, bien, mamá, se me frite. No, le digo, es que es demasiado, o sea, no. De ahorita no me he ido porque hoy no... Que no voy a ir a vender las casas porque hoy vamos a ir a vender a la campaña. Hoy hay tres noches de campaña. Hoy, y mañana, y pasado mañana. ¿A dónde? Allá en el campo del rincón. Y allí queremos aprovechar ahorita, ir a vender cocteles. Digamos, ahorita, hoy, vamos a ir a vender fritas. Y mañana vamos a ir a vender cocteles porque, digamos, así como hoy ya es el último día de semana, ya, que le dijeron, la gente ya no tiene dinero. Así como mañana ya tienen, entonces, ahí sí. Sí, mañana, mañana es el día de pago. Tostadas les funciona también. Más que toda la gente cuando sale en la campaña, yo buscaría tostadas. Lo que pasa es que también hay un grupo de la iglesia. ¿De ventas? Ah, sí, entonces sí tienen que. Tienen que vender algo que no... Algo que no esté vendiendo. ¿Qué iglesia? Esta iglesia de Arquilio completo. ¿Ah, que la misma dice? Ajá. ¿Pero está en otro sector? ¿Aquí, allá? Ya. ¿Esa es donde ustedes van? Ajá. Ah, allí. Y la actividad la van a hacer allá, por allá, yendo para el rincón porque como aquí no hay espacio, muy estrecho. Ajá. Hace bastantes fritas, doña Esperanza. Sí, bastante. ¿Cuántas libras está haciendo ahí? Este, cuatro. ¿Cuatro libras? ¿Y de cada libra cuánta le sale? Aproximadamente. ¿No las ha contado? Este, dos, dos, cinco. ¿Cincuenta? ¿Encuenta me salen de cada libra? ¿De cada dos? De dos libras. Ajá. ¿Veinticinco de cada libra? Ajá. ¿Veinticinco de cada libra? Sí, porque de dos libras sacamos cincuenta. ¿Veinticinco? Ajá. Gracias a Dios, la que ha mentido. Ajá. Sí, porque como se les subimos, ya la gente ya se compró de dar un pechal. Sí, lo bueno es que les sacan. Cuesta. Ajá. A la cantidad, hasta muy, como las cosas. Ajá. Pues sí es. Que todo eso tiene que ver también, el tamaño y todo. Ay, aquí se siente bien rico. Ajá, ahorita sí. Ahorita es que es como un momento que también uno se acaloriza demasiado, ¿verdad? Ajá. Y la respiración se le va. El cansancio que... Ahorita todo está sentado, está tranquilo uno. Una cosita hace un día, ya está sudando, ya está bien cansado. Ajá. Así le digo yo a los niños que ahorita ni bueno es moverse uno, les digo, esto es chocalo. Muy. ¿Ahorita no le estaban vendiendo tortillas? No. Esta, tortillas ya no voy a vender. ¿Y por qué? Porque... Ay, Dios, ¿qué le dijo? Este, ahorita vamos a seguir con... Estamos haciendo lo que es empanadas, tostadas y todo eso. No, mira que se me fue abajo la venta de tortillas. Definitivamente. El achaque fue de no haber dado fía. Este fue el problema, ¿no? Vaya. No, mira que estaba bien bonito. Y llegaron tres personas, ¿va? Que querían que les diera fía para la semana, ¿va? Por lo menos día a día querían que les diera fía para la semana. ¿Y qué tal después no le pagaban? Así no se puede. Lo que pasa es que una vez, mira, tuvimos un problema con un hombre porque este hombre, mira, me escapó a matar al niño. Porque le habían notado fiado, mira, lo que andábamos vendiendo. Y el hombre bolo quería arreglar el asunto con el niño, ya no fue conmigo. No que a él lo encontró en el camino, mira, y dice que le dijo, mira, yo te debo a vos. Ah, dice que le dijo, papá, consiga una servilleta. Sí, dice que le dijo a él, pero él nunca se imaginó que él amenaza lo quería. Sí, dice que le dijo. ¿Y cuánto te debo? Ese que le dijo. Tanto, dice que le dijo. Ah, pero mira, dice que le dijo, yo con esto te voy a pagar. Ay, ustedes vieron esa vez, yo no le voy a decir ni alegría ni otra cosa. A mí me dio, pero con cólera. Y lo fui a buscar, no lo hallé. El hombre malvado cargaba una pistola, mira, y lo amenazó. Y le dijo que él, cuando alguien le daba fiado, con eso pagaba. Pues él vino y se tiró allí, mire, no me dijo nada. Y le dije, ¿qué tenés? No me contestaba. ¿Vino asustado? Esa, vino blanco. Blanco, mire, más que amarillo le voy a decir. Nene, ¿qué tenés? Nada. Cuidado con el poquito atrás. Y le dije, entonces le dijo, mi esposo estaba ahí sentado, mire, le dijo. ¿Y vos qué te pasó? Le dijo. ¿Te hicieron algo? Le dijo, tenés que decirle a tu mamá, porque voy a venir. Mira cómo vení, le dijo. Decílele, vos qué bien sabes que tu mamá es la que tiene que... Que sabes las cosas primero. Y dijo, es que yo, dijo, no le quiero decirle a mi mamá. Dijo, porque mi mamá se va a enojar, dijo. Y se puede enfermar, dijo. Él tiró ahí. Pero él, miren, un solo tembló. ¿Pero qué te pasó? Le dije yo. Y me dijo. Es que Julano me amenazó, mamá, me dijo. Y me dijo que me va a matar. Y mira, me dijo, aquí me puso la pistola. Ay, ¿para qué me dijo así, mira? Y como yo le he dicho a mucha gente, y aquí hay gente, mira, que saben. Yo, a mis hijos los peleo como no tienen idea. Más estos, porque estos y chocos, Dios me guarde. Se han puesto en el lugar de una persona grande. Y le dije yo, pero ¿cómo así? ¿Qué le hiciste? Nada, mamá. Pero yo, mire, como ustedes saben que los niños hacen cosas de patojo. Yo dije algo, le he de haber dicho. Me fui. No estaba el hombre. Solo estaba la mujer. Y le dije, disculpe, le dije, no está su marido. No. ¿En dónde anda? Ahí anda haciendo un mandado en tal parte. No sabe a qué hora va a venir. No, mire. Ay, pero yo andaba tan llena de coraje. Mire, y le dije yo, mire, dígale a su marido que me urge hablar con él. Y quiero hablar con él. Le dije, no importa dónde, a cómo y qué hora. Le dije, pero yo quiero hablar con él. Vaya, me dijo. Pues volteé. Eso fue como a las 7 quizás de la noche. Yo bajé a buscarlo. No lo haría. Después volví a bajar. Mire, con intención de encontrarlo. No lo encontré. Y después, otro día, mire, bajé yo abajo. Iba yo para abajo. Me encuentro una muchacha. Ya persona grande. Y me dijo, mire. Esperanza me dijo. ¿Qué? Le dije yo. Ay, pero yo andaba ustedes que sentía que ni el sol me alumbraba. Esperanza me dijo. Miren, me dijo. Pero ella bien asustada. No le dijo nada esa hua anoche. Como de qué, le dije. Ay, Esperanza me dijo. Es que, mire, yo sentía que ya me morí aquí del susto. ¿Qué pasó? Es que, mire, Julano me dijo. De repente, el niño iba caminando con un agua en el lomo. Me dijo. Y él le habló. Me dijo. Y el niño lo voltó a ver. Y le dijo que si le debía. ¿Le debe ese hombre? Pues sí. No debe 20 que sale. Le dije. Miren ustedes. Cuando esa mujer me dijo. Ay, Dios. Yo sentía. Mira que los pelos me quitaban de la cabeza. Y le dije yo. Usted lo vio. Yo lo vi. Me dijo. Si yo no le gritaba. Me dijo. Porque yo tenía mío que se me volteara y me pegara un plumazo a mí. Ay, Dios. Le dije yo. Bueno. Gracias a Dios le dije que usted como persona grande lo vio. El niño me contó. Le dijo. Yo lo vine a buscar. No lo hallé. Y tengo que buscarlo. Y lo tengo que encontrar. Porque a mí me va a explicar qué es. Cuál es la razón por la cual él quiere pagar de esa forma. Le dije. No se le está cobrando. Le dije yo. Vale. Cree que encontré el hombre. Ese hombre me huía. Como no entiende. Es que. Y la conclusión de todo es que. Usted. Como dueña de su negocio. Usted tiene todo el derecho. ¿Verdad? Si no quiere dar fiado. No se va a dar. No se va a dar fiado. Entonces creo que la gente. Pues debe ser. Debe ser consciente. Sobre todo. Saber de que. En un negocio. Sobre todo. Cuando se inicia. Se necesita inversión. No se tiene un gran capital. Para decir. Doy fiado. Y cuento con otro dinero. Para seguir trabajando. ¿Verdad? Pero por qué. Si yo no tengo nada. Si lo único que hago es esforzarme por traer algo a mi casa. Fíjese que en una ocasión me dice una maestra. Muchas veces. Bueno. Sí. Obviamente nos envidian los ciertos logros o cosas materiales que uno pueda lograr. Pero más que todo muchas veces nos envidian cierto potencial que tenemos. Algo que no se lo van a poder arrancar. Porque es suyo. Es algo interno. Es algo propio. Son ciertas habilidades y virtudes que Dios nos ha dado. Incluso hasta eso. Hasta eso. Hay cierta malicia que no deja tranquila a las personas. Porque sobre todo las personas que no tienen a Dios. Se deleitan haciendo la maldad. Haciendo la maldad. Sí. Pues así pasó ahorita. Pues lo que ustedes tienen que hacer, doña Antoña Esperanza, es no darse por vencidos. Si no, pueden allá. Pueden acá. Sobre todo ustedes han manejado las ventas desde casa. Y de verdad que es lamentable. Porque el negocio de allá abajo les ayuda mucho. Sobre todo a ustedes. Y a los niños. De no caminar hasta acá. Si no les funcionan las tortillas. Pueden seguir con las empanadas. Pero no dejarle el negocio. Exactamente. No pueden dar. Mire, sobre todo somos hijos de... Ya continuamos, mi gente. Y mis disculpas. Mire que ahorita con la temperatura que hay del sol. El teléfono se nos sobrecalienta. Y automáticamente nos corta el video. Entonces lo que muchas veces hacemos es esperar. Que se nos enfrie un poco. Y de esa manera continuamos. Pero lo que acá queremos decir a doña Esperanza. Es que la motivamos, doña Esperanza. No se rinda. Clámele a Dios. Que lo que Dios nos ha dado, nadie. Nadie nos lo puede quitar. La bendición de Dios está sobre su vida. Sobre la vida de sus hijos. Sus hijos conservan un potencial de parte de Dios. Y no podemos permitir que situaciones nos desvíen del propósito de Dios. Sabemos que cumplir el propósito de Dios no es fácil llegar a la victoria o alcanzar lo que Dios tiene. Tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque hay un enemigo que la Biblia dice que anda como el león rugiente y quiere destruirnos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que a nuestro lado está el Dios Todopoderoso. El gran yo soy y con eso somos más que vencedores, ¿verdad? Así que usted bendiga a sus hijos. Bendiga ese negocio que Dios les ha dado y les ha entregado en sus manos. Y es momento de no detenerse. Mire que uno de los valores, vamos a decir, importantes es la perseverancia. Sabemos que alguna cosa no nos va a salir bien, vamos a caer, pero de ahí nos levantamos con más fuerza. Creo que nuestra actitud es la que marca la diferencia, ¿verdad? O me quedo ahí lamentándome, no me salió bien si yo lo hubiera hecho así. O uno dice, no, en esta ocasión fracasé. Está bien, lo acepto. Las cosas no me salieron como yo las planeé, como yo las esperaba. Pero yo me levanto en el nombre de Jesús, pongo nuevamente todo en las manos de Dios y sigo. Y la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. También el que persevera alcanza la victoria. Entonces debemos de pedirle a Dios y continuar hacia adelante. Hay una frase bien bonita que dice que si se cae siete veces uno hay que levantarse ocho veces. Exactamente, no darse por vencido. No darse por vencido porque nosotros hablábamos con una esperanza, mi gente, que obviamente la maldad existe. Y que hay personas que no tienen a Dios en su corazón, que se deleitan en hacerle la maldad. Se regocijan en ver a otra persona destruida, fracasada. Y qué lamentable, ¿verdad? Pero debemos de pedirle al Señor. La protección de Dios está sobre nosotros. Y debemos de luchar por la bendición que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Mire que creo que una y otra vez yo les he mostrado que no están solos. Y que mire cualquier proceso y lucha que ustedes estén pasando, atravesando. Cada día Dios les muestra su amor, les muestra su misericordia. Y pues miren, el día de hoy venimos con otra bendición. Yo creo que ahí está. Yo creo que ahí está. Mire, ellos hicieron sentaditos ahí. Axel diciendo, ¿y ahora qué será? Yo creo que ahí sí nos confundimos. Nos confundimos de regalos. Yo creo que el del Hombre Araña es de Axel. ¿De Goran? Si no, pues ahí lo van a cambiar. Sí, pero yo creo que el ese del Hombre Araña es de Axel. Bueno, ahora le vamos a hacer el privilegio que lo abra a Esaú, porque la vez pasada lo abrió Axel primero. Entonces ahora que inicie Esaú. Está pesado, Pito. Vamos, 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 Esaú. Vamos, vamos, vamos. Pito, voy a llorar. No, 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 no. Mamá. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mamá, le dijo. Hoy sí está completo. ¿Cómo es Dios, mamá? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Sí. Y cada día nos muestra de que Él tiene todo bajo control y que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Y que hay cosas que las miramos tan inalcanzables. Que muchas veces le pedimos a Él y decimos, a ver, ¿cuándo Dios se acuerda? Pero Él tiene todo bajo control. Y Dios conoce nuestros corazones. Sí. Dios sabe nuestras necesidades. Y por eso es que nosotros los aconsejamos y les decimos, pues, que luchen. Yo sé que ahorita con lo que ya nos han estado comentando, pues, sé que ha sido un momento muy difícil. Porque es difícil, poniéndonos en los zapatos de Dios, tenemos que ser un poco empáticos. El bajar todas las mañanas, el hacer todo con mucho amor y ver que no nos resulta un día, otro día. Pues, eso tiende a desanimarnos, tiende a enfristeciarnos. Pero debemos de saber de que todos los días somos más que un de hoy. Así es. Todo bajo control. Y cuando la bendición de Dios llega, aunque el que se quiera poner e intervenir, que la bendición llegue, va a llegar. Vamos a ser bendecidos y prosperados por Dios. Así es. Y como le está diciendo, Doña Esperanza, pues, hay que cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Porque Él es el único que, pues, ve la maldad de las personas. Y sabemos que nosotros no podemos hacer nada en eso, pero Dios sí. Dios se encarga de todo. Así es. Y como les está viendo hasta ahorita, lo que tenemos que hacer es porque todos tenemos problemas, pero hay que poner nuestra mejor actitud y luchar para salir adelante. Pero, ¿qué hay en esa bolsa? Yo estoy emocionado porque las personas no saben qué hay en esa bolsa. ¿Y por qué fue que Él se emocionó acá? Solo escucharon que dijo, mamá. Ajá. Dios después nos dice. Sáquenlo. Con toda la chica. No le voy. Ay, qué bonito. Qué bonito, mira. Qué bendición. Qué bendición, Saúl. Qué bendición. ¿Y al que tenía? Ciencho también está ahí. Ya, vean, hace poco me estaba diciendo. Viene, hace como unos cuatro días atrás, mamá. Cuando vayas a Guadalajmen hay tías cortas que miran mis hinchos, ya son dos por ufas de calcetilla. ¿Crees que le queda el hincho? Bien. ¿Crees que le queda el hincho? ¿Crees que le queda el hincho? Si no, ella nos cambia. ¿Crees que le queda el hincho? Yo digo que sí. Nosotros pedimos por edad. Así lo hago, así, así lo hago. Y le dijimos que es delca, cada tres años vas a cumplir, ¿verdad? Y es delgadito. Yo lo pido por edad, solo que de una vez digo, mi hijo tiene ocho años pero es gordito. Lo que hay que hacer es hacerle una ahí. Qué bonito. Eso es lo que él lo emocionó. Mirate que está en el número 38. Y el otro. Estaba acá. No tienes que ir a la campaña. Ah, ahí como dijo él es guapo pero ahora mira la campaña más guapo. Ah, desde que vino, acababan de cortar cuando él venía. Entonces le dije, como ahí viene esa un, mirale que si no habían clases. Llamaron a las muchachas. Ah, llamaron a las guapas, dijo yo no estaba. Dijo, pero ahorita los voy a llamar. Pero ahora vamos con Axel. Así es. Vamos Axel, ahora usted. Ahí nosotros no sabemos qué petición tenía delante de Dios, pero Dios dijo, bueno, esa U va a ir más guapo de lo que es a la campaña. Ay, Dios. Vamos Axel, con fuerza Axel. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Ajá. Venimos. Venimos. Saca. Vamos. Vamos. Ay, paquete cacete. Paquete cacete. Ahorita los hemos estado llenando de cacete. Ajá. 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 Así los quieren a los dos. A los dos. A los dos tienen algo especial de parte de Dios. Ajá. Así es. Sí. Nosotros también pues los queremos muchísimo a los dos. Ajá. 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 No sabemos si les queda. Yo creo que sí le queda. Y miren que toda la ropita que les han mandado, ellos toda la gustan. Le gustan a las personas que se la mandan. Ellos toda la gustan. Ah, bien, bien, le queda. Ay, o sea, pito. Sí, cabal. Cabalito. ¿Cuántos años tiene usted, Axel? Once. Ajá, porque para once pedimos. Ajá, le queda cabal. O póngase los calcetines y se los mide. ¿Tiene todavía? No hay gran poder con el fondo de entrada. Mira la mano, ¿no? Yo dije, le creció el pie a esa bus, dije. Yo no voy a topar. Ajá. Padre. Disculpen ustedes, mi gente, pero el nylon está haciendo mucho ruido. que sí. Bien. No es que no... No es que no... yo le dije que en sapos es más pequeño porque como son abiertos entonces pues en tenis es más agarren serio porque aquí voy y axel se van los dos como gemelos dijo axel que cree que como cara atrás no quítense de ahí dijo a mí como me gustan esos rojos axel como si nada le entró el pie le quedan los perfectos qué bonito qué bello significa que una compra en victoria una compra completa y la muchacha donde empacamos los regalos dice ustedes siempre le saben los números y tallas a los niños vamos a halles chulo axel de ellos gracias a dios que tienen toda la oportunidad de todos los regalos que bendición nosotros no sabemos dios nos sorprende cada día con sus bendiciones así que bueno ahí le trajimos el par de tenis a cada uno les tomamos susiches les compramos calcetil y la familia nos dijo quiero que le entreguen 100 quetzales a axel ya viste mamá ya viste le dice la mamá así es mi gente dijo como ellos se afligen porque como cuando trabajábamos allá nos ayudaban pero ustedes desde acá pueden hacerlo y doña esperanza y no ha ido al médico para preguntarle qué es lo que tiene axel eso estaba no tiene mire que ya fue dos veces a veces que le quitan el pelo que antes lo quieren quitar por eso por eso no fíjese que eso es está raro debería llevarlo al médico porque eso puede ser un hongo y si lo tiene vivo acércalo acércalo un poquito fíjese que a mí a mí ya me preocupó eso no pero ajá pero fíjese doña esperanza disculpe que me que me meta verdad pero yo creo que debería de llevarlo al médico porque eso no está bueno imagínese qué tal esa cosa le empieza a crecer y a crecer y no creciendo le va hacia así porque mire le voy a decir una cosa cuando mi niña tenía más o menos como unos cinco años a ella le salió una una cosita aquí como que le había caído leche de mango y yo decía es normal porque uno a veces pues a veces no tiene los recursos necesarios y todo eso y yo lo vi normal pero fíjese que esa esa cosita le fue creciendo creciendo y creciendo hasta que le cubrió la mitad del rostro así en serio y pasó un día el esposo de mi cuñada la hermana de mi esposo y vio a la niña dice que llegó a contarle a la hermana y dice que le dijo mira me espanté donde vi a la niña de jaime dice que le dijo porque parece un monstruo dice que le dijo viera cómo se le puso la cara se le cubrió la llevé las la tuvieron en tratamiento pero a ella se le cubrió la mitad del rostro y yo pensé que le iba a quedar una gran mancha y gracias a dios pero si es algo que se tiene que tratar rápido yo no estoy con agua oxigenada el paso limpiándole con alcohol pero miren pues cuando digamos por ejemplo nosotros sabemos que el agua oxigenada es buena y todo pero tiene que ser un tratamiento que sea directamente para eso que el tiene porque yo creo que ahí le incluso le van a mandar a hacer exámenes de sangre por si es algún problema que tiene la sangre y ya luego vea hay crema directamente o algún líquido que va directamente por si es algún como pioquillo también y otra cosa imagínese para él es difícil que vaya a por ejemplo dice usted que ya fue dos veces a que le corten el cabello y no quieren es difícil porque él se siente mal y le digo yo ay papá le digo yo pero a veces yo le quito yo antes yo le quitaba el pelo con tijera pero ahorita por la cosa de los nervios a mí mucho me tiembla las manos por eso yo no se lo he cortado pero si hay que hay que tratarlo pero si quiero ver hay que tratarlo que dice que dice que yo no se lo había visto nunca creo que no lo había visto yo sé incluso yo creo que incluso muchas personas se van a preguntar y van a decir porque muchas veces esaú si tenía su pelito bien quitadito bien asentadito y Axel no y era por esa razón porque para las personas que quitan pelo no crean que vayan a ser fácil que van a pasar en la máquina sobre todo ellos atienden a más clientes a más personas entonces ellos no pueden porque tendrían que desinfectar totalmente lo que van a usar verdad entonces por esa razón es que ellos no y como ese mes pues eso tiende a que se sienta mal verdad entonces hay que buscar hay que buscarle las maneras ya fue dos veces y les digo yo le duele amor me pica le pica cuando le pica mire me dice ay mamá me pica yo lo que hago mire es lavarlo con agua oxigenada si no le echo alcohol no pero es necesario que haya un medico porque si la chaca la percota le va a creciendo si lo tenia pequeñito mire que yo tambien tuve una enfermedad como y si bien ya estaba en uso de razón dijo ya me recuerdo porque tenia como 7 años y me empezó pero a mi me salieron varias incluso era bien difícil porque mi mami ni siquiera podía hacerme peinado sino que lo único que me hacía era que me agarraba acá y me hacía una media cola para taparme las 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 grandes que tenia y a mi me picaba incluso llegó un momento que hasta me echaba pus vamos a decir entonces hasta que mami se asustó de verdad porque muchas veces se deja todo a tiempo vamos a decir y la verdad que mire pues nosotros damos la manera de aconsejarla porque ahorita está iniciando ya hasta se ha pasado mucho tiempo ya se ha pasado mucho tiempo y hay que a las enfermedades de los niños y de uno pues hay que andarle porque después se deja el tiempo pues puede gastar más dinero de lo que va a gastar ahorita que está iniciando así es, así primeramente dio así que vamos a hacerle también entrega a Esaú de 300 sexales que le mandaron 100, 200 y 300 sexales y ahora vamos a decir quién les envió esto esta bendición viene de parte de Patti y familia de Ensenada, Baja California Patti y familia le envían esta bendición ellos son de Baja California mire que supieran que cómo está mi corazón durita de súper contenta mire hace hace poco vi los le trajeron un par de zapatos ya hace días apito y me gustaron y dije yo algún día y primero Dios los voy a tener y miren gracias a Dios hoy se llegó este día y se lo agradezco de veritas con todo mi corazón por todo lo que me ha mandado mis zapatos mis cinchos mis calcetines y estos 300 quechales gracias porque se dispunieron a decir le voy a mandar esto a este niño y yo sé yo sé que algún día Dios se los va a recompensar el doble gracias gracias se los agradezco con todo mi corazón muchísimas gracias estoy muy feliz porque el día que fue mi cumpleaños me regalaron mi par de zapatos y hoy tengo otro par gracias muchísimas gracias gracias es una gran bendición y miren que bonito porque pues cada día Dios nos sorprende con sus bendiciones verdad Doña Esperanza pues ha comentado a su madre muy trabajadora muy luchadora que cada día se esfuerza junto a sus hijos para salir adelante y pues no hay duda alguna que Dios ha sido bueno Dios ha sido bien y cada día pues nos muestra de su amor de su misericordia para con nosotros nosotros también nos sentimos muy felices de ser parte de ser el medio que Dios utiliza para poder bendecirles en gran manera en esta ocasión agradecemos a Patti y toda su familia gracias nos disculpamos con ustedes verdad porque pues todo es parte de un proceso y llevamos un orden para poder llegar las ayudas pero acá estamos cumpliendo sus instrucciones que ustedes nos han dado muchas gracias que Dios les bendiga grande grandemente por favor ayúdenos siempre a compartir nuestros videos porque de esa manera más personas y más familias pues se dan cuenta de la bonita labor que estamos haciendo acá en Guatemala y a ustedes les motivamos doña Esperanza sigan adelante que primeramente Dios algún día vamos a hacerlo lograr algún día vamos a ver a esos grandes empresarios junto a su mamá triunfando en la vida así que no es momento de rendirse sino de doblar rodillas pedirle a Dios y echarle ganas así como me dice mi mamá el viejo hoy se bajó la venta no sé qué pasó pero yo le digo no mamá mirar los consejos que los han dado las muchachas que nunca los rindamos a veces personas y a veces los de los videos y yo le digo a ella para qué lo vamos a rendir no sigamos vendiendo y aunque porque aquí nos cueste bajemos subimos no pero todo ahí va así es y gracias a Dios ahorita estamos vendiendo fritas cocteles hace poco el esposo y mi mamá fue a buscar mango y fui a vender mango y gracias a Dios bendiga qué bonito miren usted cree que todas las personas que están viendo aquí el video dicen para ellos tampoco ha sido fácil todas las personas tenemos luchas pruebas pero ahí van luchando vamos luchando día con día a esta persona a ella no ha sido fácil digamos para salir adelante digamos ella que le dijera de su bolsillo sacó digamos disponiéndole yo voy a sacar este pisto y se lo voy a mandar a este niño yo lo voy a bendecir y Dios me va a bendecir a mí entonces si ella me bendició hoy a mí con esta gran sorpresa ella la va a bendecir más Dios o no sabemos si por ejemplo ella estuvo en el lugar en el que está usted en este momento que pues ella dijo ay yo no hayo que hacer porque todo lo que yo hacía pues por el momento me estaba me está saliendo mal pero de ahí Dios la bendijo grandemente y dijo ella bueno esta es mi oportunidad de bendecir a esta familia puede que esta familia tuvo momentos de querer rendirse de querer decir que vamos a hacer será que nos vamos a levantar pero sé que todos las miles de personas que nos están viendo tienen una historia que contar un testimonio que contar una historia que contar y decir de verdad no ha sido fácil sé que los grandes empresarios han pasado por ciertos procesos ¿verdad? así que muchas gracias familia gracias por haber llegado hasta el final de este video como dice Carlita por favor compartan videos dejen sus likes así es muchas gracias yo creo que él nos va a regalar un mango el poseo miren tres para cada uno gracias gracias Axel gracias Axel y así mi gente con estos tres mangos que nos regaló Axel a cada una nos vamos a dejar les pedimos que compartan este video que dejen sus likes sus comentarios muchísimas gracias y bendiciones hasta la próxima chau